Música Llegué a la conclusión de que para los dos tal vez será mejor que todo se termine porque de aquel amor que un día nos unió no está quedando ya ni siquiera raíces yo sé que sufriré por la separación pero es que no se puede seguir de esta manera si se nos acabó la mutua comprensión mejor es terminar aunque a los dos nos duela si un día los dos juramos amarnos con respeto no sé por qué me ofendes y yo también te ofendo debemos decidir qué hacer con nuestro amor no quebrantemos más tan lindo juramento si es que nos separamos no olvides ese tiempo en que existió armonía que tan felices fuimos fue nuestro amor inmenso te quise y me quisiste y han sido muy dichosas las horas que vivimos no guardemos rencor de corazón te digo quizás llegue otro día que nos reconciliemos porque es una ironía sufrir tan cruel castigo que por incomprensión dejemos de querernos si un día los dos juramos amarnos con respeto no sé por qué me ofendes y yo también te ofendo debemos decidir qué hacer con nuestro amor no quebrantemos más tan lindo juramento